Esta es la rutina del día, todos los miércoles me enfoco en estos 3 o 4 ejercicios consistentemente todas las semanas para mejorar, seguir creciendo, seguir aprendiendo y por último mantenerme motivado a todos los sueños, porque todo esto es realidad. Hashtag Dreamer sigue en movimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!